y producciones audiovisuales el creativo y viene así desde siempre el hombre ha buscado la música el gran buscado por tía cotidiana es ver que del oeste de la capital una mintica Zezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze extranjero y el Con role to´tal Ok, les dejo mis panas, ¡venga pa´cá! Jajajaja Oye menores Ustedes tienen que apreciar el gran talento que tiene este hombre acá De verdad que ha quedado su partido desde ahora Y no solamente el gran talento, sino también que es muy, muy divertido La gente de Maracay, la gente de, bueno, de todas partes Vean acá este grande choco de DJ Vamos a hacerse con Marcos Marcos, no vamos más Arranca Marcos Comienza el concierto Presentado por el show de los DJ ¡Gracias! 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 ¡Dejera un minuto! ¡Dejera un minuto! ¡Gracias! ¡Familita! ¡Suscríbete! 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 ¡Abrazo! Hola amigos y amigos, les habla Pabra Castillo y Lemexa Cereña y juntos estaremos con ustedes en los mejores eventos Claro, con producción audiovisual El Creativo ¡Chao! ¡Suscríbete!